Vamos a poner dos rebanadas de pan aquí en la sartén. Ahora que ya está bien dorado, vamos a voltearlo. Acuérdense de ponerle margarina para que quede bien doradito. Ahora a esperar. Vamos a poner varias salchichas cortadas por la mitad aquí a un lado del pan. Bien organizadas para que nos quede bonito. Y aquí del otro lado del pan también. Bien. Esta receta es para personas que tienen poco tiempo. Súper rápida y además súper rica. Ahora ponemos unas rebanadas de tomate aquí encima de las salchichas. Mientras dejamos que las salchichas se frían para que estén en su punto. Ahora en un bol vamos a poner dos huevos, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de leche. Ahora vamos a batirlo bien hasta que se forme una crema. Hay que batirlo muy bien para que no queden grumos de pimienta en el huevo. Y ahora lo vertemos aquí alrededor del pan. De esta forma será más fácil a la hora de cerrarlo. Ahora le ponemos queso mozzarella por encima del tomate. Y dejamos que el huevo se cocine. Ahora que ya ven que el huevo está cocido, bien frito, vamos a cortar por aquí, derecho. Así. Y ahora ponemos la parte de la salchicha del otro lado. Así, de esta forma. Del otro lado, de la misma manera. Me faltó picarlo un poquito por aquí. Y así lo cierro. Un sándwich súper rico en poco tiempo. Voy a dejar que se dore un poquito más. Y ahora lo voy a agarrar. Lo pondré en un plato. Y ahora vamos a probarlo. Acuérdense de que también lo pueden hacer para el almuerzo, que también está súper rico. Con un café caliente. Uf, miren ese queso. Esto está súper crocante, buenísimo. La salchicha está bien cocida. Está listo. Está listo. Sé que les va a encantar preparar este sándwich en su casa. Suimos. ¡Suscríbete.